Hola amigos, bienvenidos a mi cocina hoy tendremos un nuevo capítulo de consejo para pastas ya tuvimos el primer capítulo sobre de como congelar las pastas rellenas ya, para el tema de las pastas rellenas hoy veremos de como hacer los gnocchis de manera perfecta y les voy a mostrar una serie de consejos que tienen que ir siguiendo paso a paso, esto, porque? porque en el video que yo hice del gnocchi y el pesto, que fue uno de los primeros que hice no hay muchos detalles así que pedido a las consultas que me hace el público y mis seguidores voy a ver más en detalle de como hacemos nosotros el gnocchi o los gnocchis una vez que la papa ya esté cocida, molenla inmediatamente esto tiene dos fines uno, para que el vapor se evapore o sea, para que haya una mejor evaporación está más caliente y también está más blanda por lo tanto cuando cuando se evapora se evapora más agua después uno le tiene que estar menos harina porque la harina estuvo a mucha entonces va a ser más fácil hacer la masa y dejar que se evapore la mayor cantidad de agua posible y que se enfríe un poco luego le echamos la harina cuánta harina no lo sé eso va a depender de cuánta papa tengan y también de la papa de lo que le hablaba anteriormente la humedad de la papa entonces hay que echarle un resto y después mientras se va amasando ir echándole a poco de a poco hasta que vaya tomando la consistencia de como de una de una masa de una masa normal ¿ya? hay gente que hay gente que le echa huevo en lo personal a mí me gusta cómo queda con huevo porque el ñoqui queda con una consistencia menos harinosa y como que no se le pega en el paladar y no sé es como una sensación especial ahora si le van a echar huevo esperen que se enfríe la papa o si no el huevo se va a cocer entonces ahí tenemos ya nuestra masa que está bien homogénea y nos preparamos para hacerlo lulo y cortarlo como sale en el video del del ñoqui al pesto ahí tenemos el lulito y los cortamos lo importante es que queden más o menos parejos del mismo tamaño para que la cocción sea más pareja con todos los ñoqui si tú quieres le puedes hacer la típica la típica forma del ñoqui con el tenedor yo no lo hago así que pero para que sepan y al igual que con las pastas rellenas los congelamos para que no se no se peguen entonces estamos a hervir los ñoqui y un consejo importante cuando están listos es cuando empiezan a flotar entonces cuando empiezan a flotar uno los va sacando y cuando ya ve que flotan todos los ñoquis apagamos el agua nunca dar vuelta a la olla en algún colador o algo porque porque si no los ñoquis se van a aplastar y vamos a terminar comiendo puré entonces a medida que van flotando los vamos sacando y los vamos sirviendo al plato ahora solo falta el pesto el pesto o la salsa que lo quieran acompañar bueno y con que servimos el ñoqui bueno en la zona en la zona de liguria tradicionalmente se comen el pesto y también puede ser con salsa de tomate ahora para los liburi comerlos con otra salsa es un sacrilegio así que si ustedes quieren comer con otra salsa queda la conciencia de ustedes un apetito un apetito con otra salsa con otra salsa con otra salsa Gracias.